Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Jugo de piña, pepino, jengibre, apio y limón para curar tu metabolismo. La barriga es el dolor de cabeza de miles de personas en todo el mundo, quienes buscan diferentes alternativas para reducirla y acelerar el proceso de eliminación de grasa que allí se suele acumular. En esta parte de nuestro cuerpo es donde se hace más evidente el exceso de libras, la retención de líquidos, la intolerancia alimentaria y muchos otros problemas que afectan en cuanto a lo estético al impedir que se moldee la figura. Para usted poder enfrentar este problema y poder tener resultados de manera eficaz, es muy importante que usted incluya un plan de alimentación balanceado y ejercicios. Pero, además de eso existen algunas ayudas adicionales que pueden ayudar a nuestro organismo a reducir el abdomen de manera eficaz y eliminar esos desechos que provocan esa molesta barriga. Entre los muchos remedios naturales que existen para ayudar a bajar de peso, aquí les vamos a dejar un jugo especial, que por su concentración de nutrientes, actúa como un buen apoyo para la dieta. Jugo de piña, apio, jengibre, pepino y limón. Los ingredientes como el apio, la piña y el pepino son famosos por tener una acción diurética que facilita la eliminación de líquidos que se acumulan en el cuerpo y que por lo general influyen en el aumento de peso. El limón y el jengibre. Los ingredientes como el limón y el jengibre tienen propiedades antiinflamatorias que disminuyen la inflamación de todo el aparato digestivo, y a la misma vez ayudan a combatir los problemas más comunes como los gases intestinales y la distensión abdominal. Uniendo todos estos ingredientes en un solo licuado se hace un excelente remedio natural para perder peso, limpiar el organismo y mejorar la salud. Entre sus principales beneficios podemos destacar, acelera el metabolismo. Ideal para combatir el estreñimiento y otros problemas digestivo. Facilita el trabajo del cuerpo a la hora de quemar la grasa abdominal. Su acción diurética mejora el funcionamiento renal. Ayuda a equilibrar los líquidos del cuerpo. Apoya la pérdida de peso, al mantenerte con una sensación de saciedad por más tiempo. Ingredientes que necesitas para preparar el jugo. Un limón. Dos ramas de apio. Medio pepino. Media cucharadita de jengibre. Un vaso de agua. Un cuarto de manzana verde. Media taza de piña. Cómo preparar el jugo. Lava muy bien todos los ingredientes. Pela y corta la cantidad de piña y pepino que vas a necesitar. Luego introduce todos los ingredientes en la licuadora, a excepción del limón. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una bebida homogénea, y luego agrégale el zumo de limón. Debes tomar el jugo en ayunas porque a esta hora se aprovechan mejor todas sus propiedades para perder peso y proporcionarle energías al cuerpo. Al principio lo ideal es tomarlo una semana seguida y descansar tres días. Cuando se haya logrado perder peso, se puede seguir tomando como un mínimo de dos o tres veces por semana. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Amigos.